A ver, tenemos a mi querida Jenny Rivera en la línea. ¿Nos escuchas? ¿Me escuchas, Jenny? Sí, claro que sí, Piolín, aquí ya. Me da un gusto estar con ustedes. No, mi reina, tú sabes que es un placer para nosotros. Aquí está tu casa. Mira, antes que nada, nos gustaría que escucharas a una persona que tiene algo que decirte. ¿Ok? Como ustedes digan. Jenny Rivera, te habla Mariana Cehuane. Espero que puedas explicarme eso que dijiste de mí, que yo no tengo talento. A ver, yo nunca dije que no tenías talento. Lo que dije es que Graciela tiene más talento. Pero bueno, mira, tú tienes tus méritos, porque subirte al escenario no es fácil. Pero pues también has tenido apoyo, que no tiene nada de malo. A mí me hubiera encantado tener tu suerte. No me parece que esa sea la manera de hablar de una profesional sobre el trabajo de otra compañera. Tengo que decirte que me siento muy ofendida. Pues entonces, ni modo, yo ya di mis explicaciones. Y si me hace una falta, respeto que me invitaron al programa engañada, ¿ok? Esto es lo que les voy a decir. Thank you, bye. Perdona, Jenny, esto fue un poco improvisado, pero necesitábamos hablar contigo. No se preocupe, eres por la invitación. Tenemos acá presente en el estudio con nosotros a Mariana Cehuane. Y queríamos saber si tienes algo que decir con respecto al incidente en la radio. Pues yo no quise ofenderla. Simplemente dije que la habían ayudado. No, dijiste que yo tenía palancas. Pero entonces yo también puedo decir que tú tienes palancas por ser hermana de Lupillo. Al contrario, nadie quería tocar mi música por ser hermana de Lupillo. Además que yo grabo mi propia música y controlo mi imagen. Jenny, ¿no te parece una falta de respeto para Mariana? Puede ser por ser los profesionales. Creo que las personas que tienen recelos son personas que no pueden lograr su propio éxito. Entonces personas como yo, que han llegado tan lejos, no tienen por qué tenerle celos a nadie. No se trata de eso. Al contrario. ¡Ey! Lo desconectó Mariana, yo la vi. Mariana desconectó el satélite. Mariana. Si tienes palancas, Mariana, yo te vi. Usaste las palancas, otra vez jalaste la palanca. Sí, 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 conétalo, Mariana. Yo te vi, Mariana. No, pues gracias, gracias. Mariana, conétalo, por favor. Gracias. ¿Qué haces aquí, mija? Pues me cancelaron las últimas clases y me vine a ver el programa. ¿Cómo es posible que te hayan hecho esto, mam? Ay, no, mija, es la peor falta del respeto que me han hecho, ¿eh? Ay, es que en lugar de resolverlo, se pusieron a burlarse de ti en el estudio. ¿What? No lo tomes a mal, Jenny. Es simplemente un programa de televisión. Está hecho para entretener con humor. Ay, sí, pero yo no soy payaso de nadie, mijo. Ay, ya han llamado a bastante gente de la prensa y también del club de fans. ¿Qué? Todo el mundo siente que te humillaron. Están todos bien enojados. Damn. Mira, no lo tomes personal, Jenny. Yo no creo que esto te vaya a perjudicar a ti. Por el contrario, la publicidad te va a venir bien. ¿Cuál publicidad? Porque no me dieron el tiempo de hablar ni de nada. ¿Eh? No. Espérame. ¿A quién vas a llamar? Esto se arregla, pero hablando con el jefe. Ay, ¿qué onda, Raúl? Habla Jenny Rivera. Sí. Mira, mijo, yo sé que muy bien que andas en vacaciones. Espero que te lo estés pasando lindo. Pero me imagino que ya te enteraste de lo que pasó hoy, ¿verdad? No, si me cortaron en plena entrevista. Estaba en medio justo haciendo mi explicación y me sacaron. Me cortaron la señal. No, pues parece que lo único que quieren es que siga el chismecito entre Mariana y yo, que yo tengo broncas con ella. Mira, Raúl, la única forma que esto se pueda arreglar es que me invites a tu programa, pero esta vez en persona. Órale, pues. Gracias. ¿Qué pasó? Pues que esta vez voy a su programa. y me vale madre es que yo tenga que agarrar un avión para Miami, ¿eh? Pero esto no se queda así. Pero ustedes estaban teniendo una pequeña discusión, ¿o no? Sí. Eh, pues bueno, la verdad es que les prometí a mis hijos que les voy a responder como ustedes se merecen que les responda, pero primero les quiero decir que voy a estar en el Teatro Kodak el 14 de octubre y soy la primera artista en mi género en presentarse ahí. ¡Guau! Pero qué bien, qué bien. Pero volviendo con el tema del satélite, de verdad, esas cosas pasan todos los días. Ni él, ni yo, ni nadie tuvo algo que ver, ¿tú no lo crees? Pues yo no creo que fue así, al contrario, yo creo que fue, este, de muy mala educación. Una corrientada, así que les voy a decir cómo es o me van a cortar el satélite, ¿o qué? No, no, pero Jenny, de aquí nadie va a hacerte eso, ni pudo hacerte eso. ¿De verdad lo piensas? Mira, si fue así, les tengo un verso de la canción que está en mi nuevo álbum que se llama Lamentada. Este verso es pa' su abuela y los que llevan su sangre agarrados de la mano todos a su madre. ¡Jenny! 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 Juan, ¿qué es el problema? ¿You want to control my schedule, too? Lo siento, baby, si estás enojado por lo que te pasó en Miami, I understand, but don't take it out of me. Who's more important than me? ¡Give me the phone! ¡Give me the phone! ¡Es una amiga! ¡Una amiga! ¡Con razón llegaste tarde, ¿verdad? ¡Porque me estás montando los cuernos! ¿Qué crees que soy c***o? ¿De qué estás hablando? ¡Vete con ella si tanto te gusta! Calm down, ¿ok? Así no podemos hablar, ¿no? ¡No quiero hablar contigo! ¿Sabes por qué? Porque tú eres un traidor, Fernie. Así es como tú pagas el amor que yo te he dado. Así, así me pagas tú. ¡Get out! ¡Está bien! ¡Está bien, mate! Así es lo que quieres, ¿vale? I live on the street, I live on the bridge, I do lo que sea, John. Pero no me hables así nunca más, ¿vale? Don't accuse me. Good luck. ¡Viva de la banda en concierto! ¡Babosadas! Es cualquier concierto, compadre. La que dice Kodak Theater. ¿Sí? ¿No? De lo que se perdió este. Yo no me perdí de nada, güey. La muy miserable sí lo logró, ¿eh? Aunque le dije tantas veces que no servía para nada, pues sigue siendo nada. Ya, ya está de para estarte lamentando, güey. Ya estamos aquí ochando una cerveza. Yo no me estoy lamentando de nada, Nel, güey. Yo ya me voy. Ahí la ven. Sí, ya. Échame mi cuenta. Yo no quiero estar en un par donde sujeta, están todas las paredes. Ya, déjala payasada, güey. Si yo te dije que fuéramos a mi casa y no quisiste, güey. Pues aquí estamos en peligro, güey. Si viene la policía, imagínate el pedo que se nos arma. Ah, mira. No quería terminar esta noche sin antes agradecerles a todos ustedes que me acompañaron en esta noche tan especial y a mi familia que me han acompañado en cada paso. Mis años se van quedando en el tiempo y van quedando muy lejos. Mi padre ya no me lleva de la mano, solo sus consejos. Madre mía, estoy en deuda con usted porque no tengo cómo pagarle todo lo lindo que me ha dado. Cálmate, por favor, cálmate. ¿Qué diablos te entiende? ¿No te querías ir? Lárgate, llégale, lárgate. Ya no hay quien te detenga, piruja. No me hables así. No tienes motivo por qué hablarme así. Te crees la gran cosa, ¿no? Porque eres la hermana de Jenny Rivera. Ah, pero te demostré que no vales ni madres. Lo único que me demuestras es que no me quieres, Andrés. Suyo nada, eres el mismo hombre que yo. ¿El hombre en que te enamoraste? Sí, por favor, tú nunca me amaste. Lo único que amabas era estar por ahí dándole gusto a tu cuerpo con otros hombres. ¿Sabes qué? No. Ya me cansé. Ya me cansé, este chiquito. No. ¡Vamos! No. ¡Abre, Andrés! ¡Abre la puerta que me van a ver aquí así! Que te vean como lo que eres. Andrés, por favor. Por favor, Andrés, ayúdate aquí afuera. Por favor. Por favor. Sí, güey. Nada más vine porque mi jefa está enferma. No, ya en un rato me voy para mi jaula. La neta, no quiero que se me alborote aquí el gallinero. Ya estás, güey. Te marco al rato llegando para allá. ¡Como grosor! ¿Qué pasó, apá? Oiga, Graciela Beltrán estuvo... ¿Qué pasó? ¿Qué trae? ¿No sabes lo que me pasó, mijo? Me acabo de topar con Trino Marín. ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Dónde? Acá cerquita, pero en cuanto me vio salió disparado como alma que lleva el diablo, hombre. No pude así, no pude agarrar al desgraciado. Trino está muy confiado. Qué bueno que no lo agarró, pa. Las cosas se hubieran puesto peor. ¿Sabes el coraje que me dio? Es como si el infierno se hubiera abierto y me hubiera tragado completito. Ese hijo de la... tiene que pagar por todo lo que nos ha hecho. Lo peor es que desde que reapareció, Rosy cada vez está peor. Y nosotros no hemos sabido hacer nada para ayudarla, ¿eh? Pues sí, pa, pero hemos hecho lo que hemos podido también. Usted no tiene por qué echarse la culpa de todo. Ya, por favor. Por favor, ya llévame, Dios mío. Yo no quiero vivir más. 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 y que vendría por ti para ir a la iglesia. Pues, tenía mis dudas. Pensé que no ibas a llegar a tiempo. No, no, y yo sé que he huido de él por muchos años porque nunca me sentí digna, pero ahora sí lo quiero intentar. ¿De verdad? Hija, te aseguro que va a ser como volver a nacer. Señor, derrama una palabra profética sobre ella. Ve una llama quemando tus manos, hija. Y cuando encuentres a un enfermo, pon tu mano sobre él sin temor. No temas, que a través de tus manos yo levantaré al enfermo. Recibe el impacto del Señor en tu vida, hija. No sé, cuñada, yo creo que lo mejor es que termines con él. Si no te hace feliz para que estás buena. Además, que él tiene que entender que lo usé, se acabó. Rosy. Rosy, ¿me estás escuchando? Eh, Rosy, ¿qué tienes? Rosy. ¿Qué es él? ¿Es el qué? Sí, es Trino. ¿No, qué Trino? Se fue, se fue. ¿Pero tu espada salió por la puerta? Sí, necesito el apoyo completamente de ustedes y de tu tía Rosy. ¿Y de qué se trata? Bueno, ustedes están dispuestas en decir la verdad, hablarlo, y no estoy diciendo ni a la policía ni a la familia, sino públicamente para que todo el mundo se entere. Entonces, ¿quieres contar todo lo que le pasó a las princesas en el programa este de Charitín? No sé, mija, no sé. Papá, yo creo que Charitín es la persona ideal para hacerlo. Primero, porque es mujer. Segundo, porque yo creo en su profesionalismo. Yo quiero que este tema se trate con seriedad y con respeto. No quise conocer la palabra de Dios. Pensé que un hombre iba a salvarme. Y por eso engañé a mi familia y me casé a escondidas con él. Pero estoy aquí con el corazón en las manos, reconociendo todos mis errores y quiero pedirle perdón a mi familia. Adiós. Amén. Dios es bueno, hermana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!